Es un pintor. Se inició formalmente a los 26 años de edad en la Ciudad de México, donde participó en varios proyectos con pintores de la época. Ha viajado a Canadá, Estados Unidos y Francia, donde ha realizado diversas exposiciones. Tan solo en este último país ha hecho más de 30. Desde los 13 años vive en Yucatán. Se trata del artista plástico Carlos Rodríguez, quien en entrevista exclusiva con Grupo Eclipse externó sus deseos y aunque ya pasó Día de Reyes, él pide un deseo. Pienso que todos los artistas, pintores, plásticos del pueblo, deberían tener un espacio para honrar la memoria o el gusto por la pintura, y también como una muestra de acercamiento al pueblo. Entonces esa es la idea, pedirle a las galerías, a las autoridades, a las empresas, que pudiesen promover, invitar a que expongan en galerías, en los museos, donde se pueda, todos esos pintores para que el pueblo supiese que es un pueblo rico en artistas, en gente que ama el arte y que tiene esa motivación. Pide a los artistas, las empresas, los cafés, restaurantes, al gobierno, a todos quienes deseen participar, que hagan un espacio de exposición al arte. Él destaca que en estos tiempos de pandemia, un mismo sitio, se puede diversificar y ofrecer a quienes acudan a realizar un trámite, a hacer un pago, a comprar, a cenar, a comer, cualquier lugar, puede ser una sala de exposición. Mientras compras algo, comes o realizas un trámite. Pero también tiene un sueño, y este ocurre en Muna, donde tiene un terreno que ha pertenecido a su familia por ocho generaciones. El propósito es invitar a todas las personas e instituciones que deseen participar a ser un club a fin de que puedan promover la cultura, atrayendo al municipio cultura y propiciando el crecimiento. El sueño que tengo en Muna es lo mismo, abrir un espacio, ¿verdad?, para exponer esos cuadros, ¿verdad? Estoy activando un espacio en donde poder montar una exposición con más de 100 cuadros que tengo, ¿verdad? Sin embargo, también existe el sueño de poder presentar un plan que se llama conjunto de unidad de congresos, ¿verdad?, de congresos, para invitar a... Es un club para invitar a todas las personas que quieran participar para construir, para promover un espacio en donde haya todo ese movimiento cultural de información y de convivencia con el pueblo, ¿verdad? Esta pandemia lo ha dejado inmóvil como a muchos yucatecos y a muchos mexicanos, y como también ha ocurrido en todo el mundo. Mientras tanto, él pinta y espera vender sus cuadros. Gracias. 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 Gracias.